¿Qué es la universidad y las instituciones ciudadanas? Y sobre todo al Estado. Y en esa línea está con nosotros nuevamente Roli Dávila, el expresidente de la Asociación Cívica Conciencia Democrática, que está teniendo un papel importante en estos tiempos de vigilancia y de aporte ciudadano. Tiene una actividad en la que también estamos comprometidos como BIS, porque estamos comprometidos con todo aquello que signifique el voto informado y que signifique elevar, como bien lo dice y como bien señala Roli, en el nombre de la institución Conciencia Democrática. A eso vamos y creo que ese es uno de nuestros objetivos y con gusto de poder colaborar. Vamos a compartir. Bienvenido Roli a Ánfora 2021. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias Néstor y Miguel. Honrado de estar nuevamente con ustedes. En este trance creo que podríamos llamarle histórico para nuestro país. Seguimos en la incertidumbre, pero Conciencia Democrática tiene un objetivo claro. En estos momentos su objetivo es invitar a toda la ciudadanía, invitar a todo el país a que realmente asistan a las ánforas y den su voto. Conciencia Democrática no va a decirles que voten por uno ni por otro, sino simplemente decirles que asuman una responsabilidad, porque justamente todos nosotros somos parte de esta casi hecatombe política, porque nadie se imaginó que estos dos partidos iban a estar luchando, y digo luchando porque ya se está convirtiendo esto en una pelea un poco casi sangrienta, porque ayer han atacado a unos periodistas, etc. Así es que tenemos que llamar a la calma. Justamente en ese concepto de la calma, Conciencia Democrática ha programado un ciclo de conferencias en donde no vamos a invitar a gente que ya ha tenido lugar en la historia del Perú, y definitivamente para nosotros en Conciencia Democrática no han tenido el lugar adecuado para poder hacer que nuestro país camine, como debe de ser. Entonces, nuestros conferencistas van a ser conferencistas que probablemente nadie lo conoce, pero sí son conferencistas de primer nivel. Y también, mañana tenemos invitado al doctor Cosmen Albarte, quien nos va a ilustrar de manera muy categórica sobre lo que es la Constitución de 1993. Claro. Adelante Miguel Ángel. Sí, gracias Roli, ¿qué tal? Bienvenido a Ánfora 2021. Efectivamente, estamos chequeando además la página web, el Facebook que tienen ustedes, en donde Conciencia Democrática efectivamente hace un llamado a reflexionar y a tomar también el conocimiento para un voto efectivamente informado. Este ciclo de conferencias que estamos viendo, que han anunciado aquí en Conciencia Democrática, ¿qué tipo de objetivos tiene? Porque evidentemente está dirigido en todo caso por personas que tienen experiencia en diferentes disciplinas, como el caso de la Constitución Política, pero también, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son los que ustedes creen deben seguir esta página, deben seguir esta conferencia? La invitación es abierta. Por supuesto, la invitación es para todo el país. Lo que sucede es que nosotros, digo nosotros porque estoy hablando a nombre de Conciencia Democrática, estamos tratando de hacer un viraje sustancial de lo que es el concepto de la democracia. Y creo que la democracia es justamente respetar la decisión que sale de las urnas. En este caso, han habido dos partidos que han salido ganadores para entrar a la segunda vuelta, y por lo tanto los dos creo que tienen, podría decirse pues, las mismas posibilidades. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera de utilizar la pata arriba para tumbar a uno y al otro. Yo creo que aquí es donde tengo que ser enfático. Conciencia Democrática busca con este ciclo de conferencias el de poner al tanto a la población, a quienes de alguna y otra manera todavía no han decidido sus votos, puedan abrir un poco esa posibilidad de conocer un poco más la esencia misma de la democracia que parte de la Constitución. Por eso es que hemos tomado como primer tema este concepto de la Constitución. Claro. Ahora, ¿qué es lo que opina Conciencia Democrática respecto, por ejemplo, a este pronunciamiento y juramento por la democracia que han suscrito el lunes último los dos candidatos, Keiko Sofía Fujimori y Pedro Castillo, a solicitud, a propuesta de cuatro organizaciones? Transparencia, la Conferencia Episcopal Peruana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Transparencia. ¿Qué inspira, en todo caso, qué otras acciones, por ejemplo, ustedes también podrían participar y contribuir a la sostenibilidad de la democracia en nuestro país? Particularmente, pienso, estos organismos ya tienen, casi podría decirse, en su historia, bueno, un camino muy largo recorrido y me parece que al final de cuentas todos son partícipes de esta situación en la que estamos todos. una situación muy, muy difícil, una situación que particularmente, y repito, nos ha llevado, pues, al precipicio. Y en cuanto a las firmas, creo que todos estamos acostumbrados ya a ver que en cada elección los candidatos firman y firman y firman y firman y después lo que hacen en la práctica es otra cosa. Entonces, Conciencia Democrática lo que hace, concretamente, es buscar una nueva concepción de la política y una nueva concepción de la democracia con gente nueva. Por eso es que yo no me canso en repetir esa frase que dice si no te quieres meter en política, no te quejes de lo que los demás hacen por ti. Y por lo tanto, repito siempre, que esa frase invita a que todos los peruanos tenemos que participar en política. Y es el momento y es la hora de que los peruanos, que no hemos tenido una participación directa en política, seamos parte de Conciencia Democrática para cambiar el cimiento mismo, o sea, la estructura misma de la política, con un nuevo concepto. Y ese nuevo concepto es darle una prioridad absoluta a la educación en paralelo con una justicia absolutamente implacable y darle también la oportunidad a los jóvenes del país, aquellos que ya salieron de las aulas universitarias o salieron de los lugares donde trabajaron o salieron de lugares en donde han tenido un poco de trabajo, de esfuerzo intelectual, etcétera, y que hoy tienen pues una fuerza suficiente y un conocimiento amplio como para poder participar en política. Creemos que Conciencia Democrática tiene que ver la posibilidad de que en estas elecciones municipales puedan tener candidatos que a lo mucho tengan 35 años y ellos sean quienes tengan que llevar el país bajo un sendero distinto. Porque sabemos todos que definitivamente los partidos políticos han fracasado totalmente. O sea, ya los partidos políticos, por más que ahora renueven sus cuadros, por más que hagan lo que hagan, nos han llevado al caos. Y ellos creo que no tienen ninguna autoridad moral como para poder decir que van a empezar una nueva historia en el país. Bien, entonces entendemos que mañana es la primera conferencia a partir de las 8 de la noche y que por supuesto BIS Televisión también va a transmitir en vivo y en directo. Mañana estará hablando el doctor Codmen Albarte Ruiz al que van a tener acceso todas las personas que quieran tener conocimiento sobre el tema que se llama Constitución de 1993, Reforma o Cambio Total. También lo que vemos en la lista que tenemos aquí de Conciencia Democrática, las siguientes conferencias van a ser relativas a crisis política en el Perú, la democracia en riesgo, modelo económico peruano, cambio o continuidad, crisis sanitaria por el COVID-19 y plan nacional de vacunación, crisis de la educación, limitaciones de la educación a distancia, así como también crisis de la seguridad ciudadana. Los minutos, Rolly Ávila, para que puedas invitar a todos y cada uno de los seguidores de Conciencia Democrática y a la ciudadanía en general para que puedan participar en este tipo de conferencias que van a ser dictadas gratuitamente y además a través de los medios digitales como BIS Televisión. Te agradezco de sobremanera, Miguel, y agradezco a BIS Televisión, a este espacio de Ámfora 2021. Los puntos que tú has tocado lo hemos tratado de consolidar en estos títulos que has leído y lo hemos hecho con muchísima seriedad y estamos seguros que eso va a dilucidar claramente la opinión del electorado. Es probable que sigamos después del 6 de junio, como dice el dicho bíblico, después de la tempestad viene la calma. Entraremos en calma y en Conciencia Democrática seguirá reforzando este ciclo de conferencias. Por eso es que agradezco a ustedes nuevamente de darme esta oportunidad e invitar a todo el país a que se conecte con nosotros mañana, que es la primera conferencia de muchas que van a ver y que estamos seguros que va a contribuir en el concepto claro que debe tener un ciudadano para hacer que este país nuestro, este país querido, tenga un nuevo futuro y un nuevo camino. Aquí no termina todo, son cinco años que le toca gobernar a cualquiera de los dos, pero definitivamente nosotros creemos que Conciencia Democrática va a ser un movimiento que se va a convertir en partido y va a ser el partido más grande de la historia porque quienes estamos propiciando que Conciencia Democrática tenga un lugar en el espacio democrático del país, no tenemos ninguna intención de postular a ningún cargo. Lo que queremos es que la gente nueva, que los jóvenes del país, le digan un ejemplo a los nuevos niños que va a tener el país para que la transformación sea real y tengamos el camino libre para que el Perú de verdad entre a esa parte histórica de los países del tercer mundo para empezar a dar el primer paso al primer mundo. Muy bien, muchísimas gracias a Rolly Dávila por estar presente aquí en Ánfora 2021. Adelante, Néstor. Gracias, José. Si me permites, antes de despedir con el agradecimiento a Rolly, que nos repite, por favor, porque justo en las redes sociales hay algunos comentarios que lo vamos a dar a conocer para que repita Rolly con las felicitaciones por este esfuerzo de apostar por los jóvenes. Creo que los jóvenes son los autores del cambio. Nosotros en algún momento hemos estado también en esa condición y siempre los jóvenes en la historia de la humanidad son los autores de los grandes cambios. Vamos a seguir conversando porque vamos a ser una sociedad porque coincidimos totalmente con los objetivos de conciencia democrática en este inicio de una tarea realmente ardua a largo tiempo porque hay que cambiar la conciencia y hay que mejorar la educación. son varios aspectos que lo vamos a conversar en otro momento estimado Rolly pero en lo inmediato repite por favor la hora de la de la de la transmisión de mañana que la vamos a hacer de manera simultánea con BIS Televisión. Adelante. Sí, el día de mañana empezamos nuestra conferencia a las ocho de la noche es a las ocho puntos lo vamos a publicar en todas las en todas las redes sociales y estoy seguro que vamos a tener una muy buena concurrencia. Muy bien, muy bien pero no te retires todavía Rolly porque queremos producción nos está está acelerando el trabajo para los comentarios que hemos recibido en las en las redes sociales en nuestras en nuestras redes de de esta actividad que mañana es a las ocho de la mañana tenemos esta información la conferencia este es el el flyer de la reunión de de mañana con el ciclo de conferencias la y la fecha veintiuno de mayo a las ocho de la noche moderador Rolly Dávila presidente de conciencia democrática y el conferencista Cosmel Nalbarte Ruiz sobre el tema de de la conciencia democrática a la que tenemos que aspirar todos los los peruanos si hubiera algo de las de las redes no me dicen que lo vamos a comentar en su momento el tema de conectividad es una preocupación en la que los jóvenes Rolly tienen que tener participación importante y en eso estamos pero también las autoridades del gobierno nacional muy bien muchas gracias Rolly por esta oportunidad y este y muy bien esta alianza democrática y la invitación para mañana a las ocho de la noche gracias Rolly buenas tardes y y Gracias por ver el video.